Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica ya. Si aquí viniera un marciano ahorita, Endrina, y se pone a ver a Venezuela, y no conoce nada del país que está viendo, va a decir, mira, así sea un marciano de Júpiter, va a decir, la única solución que tiene este país, que está fracturado, es que como cuando tú tienes un hueso fracturado, hay que tratar de unirlo. Así sea un marciano de Júpiter. Las marcianas muy bonitas, en trajes de mangoneta.